Bueno, continuamos con ustedes amigos televidentes aquí en Imagen Cuauta TV con los negocios de mayor prestigio en Cuauta, Morelos y tengo el gusto de nuevo de estar en el Rey de la Rachera aquí en Cuauta, Morelos, donde estamos ubicados exactamente en Avenida Insurgentes, número... 701 Estuvimos presentes el domingo pasado, Día del Papá Me quedé maravillado porque hoy comprobé esta gran demanda por la rachera pero qué mejor que nos platiques esta vivencia, esa experiencia que tuviste Giovanna aquí en el cual te quiero felicitar por esa presencia de tantos papás y aunque no se festejaba a los papás, pues claro que sí Así es señor Mociño, bueno pues nos damos cuenta que también son consentidos los reyes y aquí en el Rey de la Rachera pues les dimos su lugar importante como se lo merecen les dimos un pequeño detalle que eso nos gusta consentir a todos nuestros clientes los hacemos únicos también para que ellos se sientan en casa que les guste regresar y bueno que vean que nos encanta consentirlos también no nada más a la mamá, también al papá y nos dimos cuenta que sí, que ya también mucha gente ya sale a festejarlos ya no es como antes que decían que al papá no le hacían caso, ¿no? ¿Cómo no? Estuvimos llenos, gracias a Dios, consintiéndolos y pues hacerlos sentir en casa Pues eso se demuestra que la equidad ya está completa, ¿no? Qué bueno que exista la posibilidad de tener esa comunicación de hijos hacia los papás Hemos de recordar que también en el Día de la Madre el Rey de la Rachera hizo unos regalos sensacionales así es que a los papás tampoco los dejaste atrás Ah no, por supuesto, cada uno llevaba un lugar importante aquí en el Rey y es por eso que les dimos sus regalitos el Día de la Mamá tuvimos un pequeño, una pequeña dinámica de sorpresas de flores, de trastes, les dimos toppers que bueno les encanta, ¿no? a las mamás y a los papás les regalamos un pequeño detalle era un llavero con todo nuestro cariño y con todo el amor de parte del Rey de la Rachera La gente que quiera realmente saborear básicamente la comida al carbón ¿No? Pues yo creo que la Rachera, ese es el toque esencial Aparte, lo hemos mencionado, el personal que tú tienes permite dar la confianza por ese gran sazón que tienen porque no es el chiste nada más aventar la Rachera por aventarla sino darle el toque especial Así es, toda nuestra gente está capacitada para poderlos atender y que se sientan felices de estar aquí vengan y prueben, somos las mejores carnes al carbón como antes lo habíamos dicho y bueno, de nuestros horarios lo seguimos repitiendo abrimos todos los días y gracias a la demanda que tenemos bueno, los jueves, viernes y sábados estamos cerrando hasta las 11 de la noche les damos una hora más para que vengan y prueben los mejor Ok, entonces, básicamente no descansan ustedes ¿Su horario es a partir de las 2 de la tarde? 2 de la tarde hasta las 10 de la noche y jueves, viernes y sábado estamos trabajando a partir de las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche Y seguimos con la Rachera, ¿no? Este rey famoso en el estado de Morelos pues ustedes tuvieron para bien tener ese tacto importante de ser partícipes de esta empresa aquí en Cuauta, Morelos vamos a invitarle a la gente de Anenecuilco, Villa de Ayala de Lomas de Cocoyó, de Cocoyoc de Yecapistra, de Santa Bárbara, de Tetelcingo que si quieren probar la verdadera y exquisita Arrachera que está aquí en el Rey de la Arrachera repetimos aquí cerca de lo que es vamos a mencionarlo cerca de donde estaba Namex y Bancomer en la colonia Manantiales aquí estamos exactamente con la entrevista con Giovanna algo más que quieras decirnos con relación a lo que ofrece esa parte de la Arrachera Bueno, tenemos los tacos de todos los cortes este es nuestro plus, darlos en tacos y a la gente le encanta y bueno, pues nada más que invitarlos a que vengan y prueben y comprueben que somos los mejores ¿Y los frijoles? Ah, los frijoles charros también, claro que sí también especialidad nuestra papa del rey que es una papa al horno con una cama de crema y queso fundido buenísima Y no se le olvide a usted mencionar que algo que me fascina es su agua de horchata Claro que sí, nada más esa agua como es tan solicitada por los clientes la manejamos nada más el fin de semana Pues es algo que tenemos que hacer una petición porque sí, aparte de que ustedes tienen la mejor arrachera en carbón en Cuauhtamorelos Si algo tengo que presumir también es el agua de horchata que es la mejor que hay en Cuauhtamorelos y se encuentra nada más en el rey de la Arrachera Muchas gracias, claro que sí pues tenemos nuestras aguas frescas pero el agua de horchata pues también es especialidad de la casa muy rica y con lo mejor Bien preparada Pues ha sido todo el día de hoy Señorita Giovanna muchas gracias por atenderme y no la vamos a dejar porque queremos que la gente que no ha visitado el rey de la Arrachera lo haga pero ya para que comprueben de todo lo que hemos dicho de la gran calidad del buen servicio y que además la verdad sinceramente un horario accesible donde a las 9 y 10 de la noche se me antoja cenar que mejor que el rey de la Arrachera aquí en Cuauhtamorelos Muchas gracias Giovanna Buenas tardes Saludos a todos en tu casa Gracias Hasta luego Buen día